Facebook.com barra UK in Argentina UK in Argentina que es la página de Facebook de la Embajada de Gran Bretaña que pasa la mina que tiene mucha información sobre todo si estás preparándote para ver los Juegos Olímpicos de Londres Bueno, me gustó volver al Depo 24 de Viernes ¿Eh, Daniel? ¿Algo más que le hicimos? No, la semana que viene salen las entradas para Fede del Potro 700 a la más barata 700 a la más barata 700 a la más barata 7 de Gambino Marianito, bien, vayan preparando el pasaje, todo Que ustedes se van, que están en el avión y todo Nosotros nos vemos la semana que viene en Deportivo 24 A la semana de la noche Chao, gracias ¿Qué tiene Sancor de V3? ¿Qué tiene Sancor de V3? ¿Será que tiene vitaminas? ¿Será que tiene proteínas? Y un, y dos, y tres Un, dos, tres ¿Qué tiene Sancor de V3? ¿Qué tiene Sancor de V3? Sancor de V3 es mucho más que leche Las ballenas llegaron a Puerto Madre Dejate sorprender y vení a disfrutar de un momento único Viví de junio a diciembre la temporada de ballenas en Puerto Madre Naturaleza muy cerca En el barrio hay ofertas imposibles de rechazar Imperdible día del padre, Jumbo Del jueves al domingo Te devolvemos el 20% del valor en pesos checks En TV, LCD, LED, informática, GPS, celulares Consolas de juegos, afeitadoras y herramientas eléctricas Pagando con tarjetas en COSUR Te devolvemos un 35% Jumbo, te da más Sabemos que con solo proteger la piel contra los gérmenes no alcanza Por eso, la marca número uno en desinfección Espadol de Tol Amplía las barreras de protección Con el nuevo limpiador de Tol Espadol Desinfectante para Pisos Que limpia y desinfecta en un solo paso Eliminando el 99,9% de los gérmenes que pueden causar enfermedades Para que cuides tu hogar como cuidas a tu familia Nuevo limpiador de Tol Espadol Desinfectante para Pisos Proba también el nuevo aerosol de Tol Espadol Desinfectante de Superficies Nueva Nivea SOS Reparadora Intensiva La resequedad de tu piel puede hacer que pierdas confianza a la hora de mostrarte Descubrí una piel suave y humectada con la reparación profunda y efectiva Que combina caléndula y dexpantenol La solución inmediata a la resequedad y aspereza Volvé a enamorarte de tu piel Nueva crema corporal SOS Reparadora Intensiva de Nivea Nueva crema corporal S left a wide Que sabores entre Sancor Que sabores entre Sancor ¿Qué sabores? Ahora en FETA ¿Qué sabores? Nuevo San Corque Sabores, ahora en FETA Dos días de beneficios, miles de padres felices Del 16 al 17 de junio en Easy Pagando con tarjetas en dos con 18 cuotas sin interés en toda tu compra Y empezá a pagar en septiembre Pedir a los estantes Easy y comprar en el momento Es Easy, vos podés ¿Tenía para algún trámite? Sí, con mi fibrilación ¿Usted ya había pagado acá? Sí, señor ¿Cuánta data puse? Tanto Buscaban abuelitos necesitados Y le sacaban lo poco que tenían A alguna gente que nosotros, lo pusimos nosotros Le sacó 300 pesos, 400, 800, 1400 lo de mi esposa Documentos América presenta Falsas promesas Con los abuelos, no